Muy buenas tardes, bienvenidos a Cancha Abierta, les saluda Sara Flores. Entramos en materia deportiva. Nicaragua se despide del premundial. En el siguiente reporte le damos mucho más detalles. Con el corazón de todos, con el corazón de todo Canadá, lo vimos todo, la sudamos, la guerreamos, defensivos, muy buenos atacando, y siempre estuvimos un paso más adelante, y por eso nos acompañamos. Teníamos algunos jugadores que conformaron esa selección, y claro, duele perder esa oportunidad de poder ir a un mundial, pero creo que al menos los muchachos, el cuerpo técnico, todo el equipo de trabajo que tenemos... ...del mundo, ¿verdad?, en materia de futsal. Nosotros como jugadores pedimos jugueos internacionales porque sabemos que es lo que nos puede dar la experiencia y la actitud, y exactamente la experiencia para jugar este tipo de partidos. Pero es difícil, tenemos limitantes como país, como federación, es un costo bien alto y lo entendemos, ¿verdad? Nosotros nos preparamos con las herramientas que nosotros tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!